El blog del jaripeo 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 La arena cruz de madera Adiós mis padres y hermanos Tu mamá se ha quedado en la tierra Me voy contento en el cielo Y en mis sabores me espera Me voy contento en el cielo Y en mis sabores me voy contento en la tierra Y en mis sabores me voy contento en el cielo Un aplauso para ellos Y en mis sabores me voy contento en el cielo Váyanse a colar el sur de colita y segan al lado Y en mis sabores me voy contento en el cielo Y en mis sabores me voy contento en el cielo Y en mis sabores me voy contento en el cielo Y en mis sabores me voy contento en el cielo Y en mis sabores me voy contento en el cielo Y en mis sabores me voy contento en el cielo Y en mis sabores me voy contento en el cielo ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! El hombre, el hombre dice que es ahorita no tiene ilusionista y uno, que pedazo de monta, que pedazo de todos, que es el único, que es ambiente de descendencia, ahí está el ilusionista, y ahí le va a ayudar el ilusionista, lo estamos viendo siempre, otro despedado, ahí está poniendo en el pecho de las malas dejando el yogui. ¡Suscríbete! 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 El hombre del circuncante ¡Alevo, lena de diciembre! ¡Y no fuera por esos noventa! ¡Van a morir, que esa una, que esa dos! ¡Van a morir, 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 que esa dos! ¡Peda, que esa dos! ¡Van a morir! ¡Los mejores, víctor, rafa! ¡Van a morir, que eso es lo que va a morir! Cuando haya manera y estar solicitando el corrido de Junior, usted va a entender. La primera impresionante, junto a los jugos verdes del poder de Martín de Santa, y así muera la Santa Rosalía. Vienes en la salida de los 11 de los jugadores de la Santa, y los 11 de la Maza, Mantequilla. ¡Oh, oh, tiento de nuevo! ¡Ay, oh, tiento de nuevo! ¡Mantequilla de Maribay! ¡Ay, oh! ¡Nos habéis cargado de las semanas de vida! ¡Ay, oh, tiento de nuevo! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh, tiento de nuevo! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh, tiento de nuevo! ¡Ay, oh, tiento de nuevo! que esperamos de los alkohol, que esperamos de todos ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo está bajando, galeta! ¡No lo está bajando, galeta! ¡Mario, galeta! Y ustedes como en Segueda, Segueda, Segueda ¡Segueda con el aplauso del público! ¡Mario de Bolívar! Ahí se ha terminado la jugada, váyase mi puño el porcón, espera no vaya, váyase el porcón. Es el ring de la hacienda, sí, el nacido allá en la hacienda del cabezón, ese es el deportivo, el cromado del calienteo ranchero. Se llama ring de la hacienda y le monta al gerente de los bucaneros, los de valentito a poco chingados, sí, siguiendo la tradición de los vientos del barro de los chingados, ahí loco chingados, oye loco, ahí se ponen seguidas, los de los bucaneros, el rey aterrizó, se llama gerente, vallito claro para la regla, siempre más lo que se hace en casa, los de los bucaneros de la bendita, cuando decimos... y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!